Un hombre de 40 años de edad fue ejecutado de tres balazos en la cabeza en la puerta de su domicilio en el ejido Murallas de la comunidad de Aguacatal. Según los datos, las autoridades policíacas de la región, el cuerpo de Mariano Saucedo Bernal fue localizado cerca de la puerta de acceso principal a su domicilio. La fémina quien lo acompañaba declaró que se encontraban en el interior de la casa viendo televisión, pero escucharon que gritaban fuera de la vivienda. Saucedo Bernal salió para investigar lo que sucedía. Apenas se asomó a la puerta fue acribillado de tres balazos, acción que hace suponer a los policías e investigadores. Se trató de una ejecución. Los proyectiles se alojaron en el rostro y cayó de espaldas. La única testigo, quien acompañaba al oxiso, aseguró que no logró identificar a los presuntos responsables, quienes rápido se retiraron de la zona. Se presume que llegaron y se retiraron en una camioneta, acción que les permitió huir de la comunidad. Hasta ahora, se siguen varias líneas de investigación, pero la Fiscalía no ha brindado mayores datos, como sucede en otros homicidios que siguen sin ser resueltos. Edición de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.